Veo hip hop is on display tonight You better know what the fuck's on Don't dig it in bong stem, yo La rima del palapacho, hey La rima, la rima El farao negro, no es esa jodienda Don't dig it in bong stem ¡Tiene la vida, bro! ¡No! APA No quedas pa' güey Soy como un tiro en el tiro, los miro y les repiro It's the APA No quedas pa' güey Si me tiran, yo les tiro, es APA En el papiro El de la maestría, la trayectoria El de las mil batallas y las mil victorias Es mejor que no me vengas con historia Que mi familia es B.I.G. ¡Grande, notoria! Ey, dame dos de ese cipac Que moriré como Tupac Por Veyback en Las Vegas ¡Tiene el puerto para el Rochata de dos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!